Música Hola chicas y bienvenidas a otro Viernes Casual Hoy quiero compartir con ustedes todos mis productos favoritos del mes de julio Que básicamente son mis productos favoritos para utilizar en el verano En este video no solamente vas a ver maquillaje sino algunas otras cosas especiales que recibí en este mes de julio En suscripciones y demás y que creo que vale la pena mencionar Así que si estás interesada en conocer todo eso y mucho más, seguí mirando este video Ahora sí, sin dar más vueltas voy a comenzar con mis productos favoritos de julio El primero es algo que no es de belleza o por lo menos los dos primeros no es algo de belleza Y es este libro de notas Esto llegó en una suscripción que se llama Globe Inn y que les hice un unboxing El día de ayer lo tendrían que haber visto si no se los dejo en la cajita de información Es básicamente una suscripción que trabaja con artesanos alrededor del mundo En pequeños pueblitos y ciudades que quizás no son tan conocidos O que no pueden llegar a sus artesanías a otras partes del mundo Toman esas artesanías y las envían dentro de una cajita Les voy a dejar el unboxing en la cajita de información Este en particular está hecho con materia o heces de elefante Hacen como una pulpa, le sacan el aroma o el mal perfume que pueda tener Y hacen esta clase de libretas Lo cual no solamente crea trabajos en la parte de Sri Lanka Pero también está ayudando a evitar que los granjeros maten a los elefantes Porque les están destruyendo su cosecha Y quizás creando otra clase de trabajos No se necesitaría utilizar tanta cantidad de tierra Que realmente es de los elefantes Como para nuestro uso personal que sería a través de la cosecha Una de esas cosas que realmente me impactó en este mes de julio El siguiente producto también vino en esa cajita Y en realidad esta es la canastita donde vienen todos los productos Que les mostré del unboxing de Globe Inn Todos los meses te envían una de estas En vez de enviarte una bolsita como te envía Ipsy Ellos te envían una canastita como esta Y realmente está súper bonita Y creo que voy a necesitar varias Como para poder organizar diferentes cosas en mi casa No es de las más grandes Pero comparada con mi carro Ustedes pueden tener una idea de más o menos el tamaño de esta canastita Está súper linda Tiene una tapita como para esconder Si es algo que quizás no se ve muy bonito Y querés guardar algo dentro de tu baño No sé, el cuidado de la piel o cosas así Y que se vea, no sé, de una manera No sé, como rústica Pero linda y organizada Ustedes saben que a mí me encantan las sombras Saben que me encantan las bases de maquillaje Los correctores y demás Pero los rubores no es algo a lo que le doy tanto cariño Entonces este mes he estado utilizando diferentes colores Diferentes texturas Y cosas como un poco más atrevidas A lo que estoy acostumbrada en cuanto a rubor Sin embargo siempre me ha gustado ese look tenue O ese look que se difumina en la piel Y no que quede como demasiado llamativo O por lo menos ese no es mi estilo El primer producto que les quiero mencionar Y que me encantó y que probé este mes Fue esta paletita de It Cosmetics Esta es un trío que tiene un iluminador Un bronceador y un rubor El rubor es realmente hermoso Yo por lo general no soy de esas personas Que les gusta utilizar esos rubores con su tono rosa O realmente rosa Porque siento que no se ven muy bien con mi tonalidad de piel Me gustan un poquitito más durazno Esta es la combinación perfecta entre durazno y rosa Que funciona para mí El bronceador que viene también dentro de este pequeño trío Es algo que funciona muy bien para mi tono de piel en este momento Y además siento que se difumina casi a la perfección Como para darte ese contorno O darte ese bronceado Sin que se vean como líneas sobre la piel O como que te estuviste maquillando Sino que es algo que realmente se difumina muy bien Siento que esto es uno de esos productos Que al ser polvo no me emocioné tanto Si bien quería probarlos No me emocionaba tanto Porque siento que los productos en crema Son los que se difuminan mejor para mí Sin embargo al probarlo realmente me sorprendió El siguiente producto es algo que me terminé Y les mencioné acerca de él Termina 10 productos para el 10 de octubre Mi último update Si ustedes no han visto esa lista de videos Se los dejo en la cajita de información Pero básicamente es una tinta de Tarte Les voy a poner la tapita Para que ustedes puedan ver como se ve Esto es uno de esos productos Que vienen en tamaño pequeño en kits Este me vino en un kit Que me regaló mi esposo para mi cumpleaños Y voy a intentar sacarle Lo más que pueda Pero básicamente le estoy dando más al plástico Que a otra cosa Y así es como se ve Tiene bastante producto del plástico Hacia adentro Tiene bastante producto por dentro Aunque ya estoy llegando a tocar Como la parte de plástico de abajo Sin embargo es uno de esos productos Que me encanta Me encanta el color Me encanta como se difumina la piel Y es algo que sí volvería a comprar De hecho voy a comprar un kit Que tienen de oferta en Ipsy Que te vienen creo que son cuatro De este mismo tamaño muestra Si ustedes están inscritas Ipsy O si recibieron esa oferta Por lo menos a mí este tipo de rubor Me encanta y se los súper recomiendo Si han estado pensando comprar ese kit de Ipsy En mi opinión es una buena inversión Y está más barato que comprarlo directamente En el website de Tarte El siguiente producto de rubor Es uno que he mencionado en otros de mis favoritos Y no me voy a extender mucho en él Este es uno de los rubores de Maybelline Es el Dream Bouncy Y a mí me gusta mucho la línea Dream Bouncy Sé que muchas personas no les gusta Sé que sienten que no les da demasiada pigmentación Sin embargo para lo que yo utilizo esto Y como a mí me gusta utilizarlo Realmente pienso que el color funciona muy bien Eso es un swatch con bastante producto Es el de arriba del todo Como ustedes lo pueden ver ahí Este es un color hermoso Es como un color durazno rosa Muy bonito Realmente les podría decir Que yo me puedo terminar este producto No sé, en dos meses Es uno de esos productos que me gusta aplicar En capas y reaplicar Inclusive llevar conmigo en la cartera No los he encontrado en todas las tiendas O en todas las farmacias Honestamente Creo que en el lugar donde los he podido encontrar Últimamente ha sido en Walmart Creo que es una de esas líneas De las más antiguas de Maybelline Así que espero que no estén pensando En descontinuarla Pienso que esto es una de esas fórmulas en crema Que podés probar Ver que tan bien funciona para vos Y eso de pronto te puede dar ideas De qué otros productos podés comprar en crema O qué otros colores van bien contigo Y de esa manera aventurarte un poco más En los rubores en crema Para mí es la mejor manera De que se difumine en tu piel Y que se vea natural Sin tener ese look Como demasiado maquillado O demasiado maquillaje Sobre la piel Cualquiera de estos rubores Que les mencioné Siento que realmente se difuminan Dentro de la piel Y te dan como un acabado radiante A tus mejillas Por último de rubores Es algo que les mencioné Que no es realmente un rubor Pero es una mancha de labios De Revlon Este es en el color Honey Si ustedes han visto Terminar mis 10 productos Para el 10 de octubre Saben que los tengo ahí Así que no les voy a mostrar Todo el avance Que he estado haciendo con esto Porque ya les voy a bajar El avance la próxima semana También con el avance De mi Panda Palette Challenge Esto lo he estado utilizando Como manchita Lo aplico directamente A las mejillas Y luego lo difumino Con una brocha De Real Techniques Que es la Expert Face Brush Siento que esa combinación De esa brocha Y esta mancha de labios Es perfecta Funciona muy bien para mi Y además me da ese look natural En las mejillas Por lo general Lo que había estado haciendo Utilizando esta de Revlon Y luego por encima Aplicándome el de Tarte Y la combinación de estos dos No sé Es algo súper súper bonito Como no tengo mucho producto Del de Tarte Siento que necesitaba Un poco del color De algún otro producto Y por lo menos Esta combinación Funciona muy bien Inclusive cuando utilizo Este solo de Revlon Funciona muy bien Y para aquellas de ustedes Que tienen varios productos De labios Que no han podido terminar Porque simplemente No les gusta el color No les gusta la fórmula No les gusta como se les ve Les recomiendo que lo utilicen O que prueben utilizarlo Como rubor Antes de deshacerse de ellos O antes de tirarlo De la basura Porque por lo menos Este yo no pensaba tirarlo Pero sentía que los labios Me estaban demorando mucho Y me estaban aburriendo Rápidamente de utilizarlo En las mejillas Me encanta Y lo he estado utilizando Todos los días Desde que descubrí Esa nueva técnica Para poder usar este producto Rápidamente quiero mencionar Dos productos de labios He estado utilizando Los que me quiero terminar Para octubre Y eso no es novedad Para ninguno de ustedes Pero hay dos brillos De labios Que estoy utilizando Todo este mes El primero Es el color White Russian De Baxom No sé si lo pueden ver Pero es lo que tengo En mis labios En este momento Y el otro también Es de Baxom Y es en el color Chloe Les voy a hacer Unos pequeños swatches Al costado De Los rubores Para que ustedes puedan ver Los colores De estos dos Brillos de labios No sé si se van a alcanzar A ver Pero son los dos Que tengo aquí En esta punta Son súper bonitos Tienen como una sensación Mentolada Que te ayuda A que tus labios Se vean Como inclusive Más gruesos Estos son los que He reaplicado Durante todo el mes También utilicé uno De Tarte Por algún tiempo Pero volví a esto Porque sentía Que era una combinación Que funcionaba Un poquitito mejor En cuanto a los colores Con los que estoy tratando De terminar En ese proyecto De productos Estos son en tamaño Muestra Es decir Que trae la mitad De producto Que traía Un tamaño regular Sin embargo Si ustedes lo ven Y quieren probar La fórmula Los kits Que vende Baxon Que son la mitad De producto Por lo menos Te da la posibilidad De probar Diferentes colores Y ver cual funciona Para vos A mi me encanta Siento que tengo Esa sensación Mentolada Durante el día Y cuando la pierdo Me recuerda Que tengo que volver A aplicar Así que es uno De esos productos Que utilizas Más rápidamente Simplemente Porque te encanta El look Y no te molesta Tanto reaplicarlos O por lo menos Esa es mi experiencia El siguiente producto Que les quiero mencionar Es una base de maquillaje Y esta semana Les dejé una reseña Completa Cerca de la Time Wise Luminous Wear Foundation En este momento Yo estoy utilizando Una Beige 8 Esta es un acabado Luminoso Radiante Que se ve hermoso Para esta época del año No voy a darles Demasiada información Acerca de él Porque si ustedes Vieron la reseña Ya saben todo lo que Pienso acerca de este producto Pero si quería hacerles saber Que la he estado utilizando Los productos Mary Kay Son uno de esos productos Que realmente no agrego A mi canasta semanal De maquillaje Porque no me enfoco 100% en terminarlo Porque sé lo que me gusta O no me enfoco Realmente en ver Que es lo que me gusta A Mary Kay Porque ya tengo claro Los productos que realmente Funcionan Y que tengo en mi colección Y más adelante Les voy a bajar Una demostración Con ese producto Para que ustedes vean Cuáles son las herramientas O brochas Que utilizo Para aplicarlo Para que me dé ese acabado Natural Pero a la misma vez Radiante Que tanto les comenté En ese video Voy a continuar Con los productos Mary Kay Y tengo dos más Que creo que no Los había mostrado Anteriormente en el canal Sin embargo Es uno de los que más Utilizo una y otra vez No sé si siguen disponibles Realmente en Mary Kay Porque creo que Fueron edición limitada Al menos uno de estos Pienso que fue edición limitada De todas maneras Ustedes saben que siempre Les dejo links A todos los productos Que menciono en el video En la cajita de información Para aquellas que estén Interesadas en adquirirlos O quieren saber Más información acerca de ellos El primero es un producto De ojos Y se llama Springy Eye Duo Esto ha sido Uno de los duos Que más he estado utilizando En este mes Es un color como celeste Muy bonito Y un color café También muy bonito No sé si ustedes Están al día Con la onda De Colourpop Cosmetics Que tienen como Una consistencia Así como de gel Cremosa Las sombras Y demás Bueno Esto me da la impresión Que es algo Muy similar Es como un gel Pero se siente Como una color tattoo Pero un poco más cremosa Es realmente muy bonito Dura mucho tiempo No necesitas primer Y lo que he estado haciendo Por todo este mes Es utilizando el color celeste En todo el párpado Y luego por encima Difuminando el color café Les voy a hacer Varios maquillajes Voy a empezar a grabar La semana que viene Porque estoy atrasada Ustedes me han pedido Varios looks Que han visto En videos anteriores Y si me acuerdo Que me los han pedido Si los voy a empezar A grabar Nada más que siento Que como he estado Con arreglos Mientras estoy grabando Aquí arriba He estado con arreglos Y cambios En donde grabo Normalmente Cuando hace frío Obviamente Y como estamos Más cerca del otoño Necesito arreglar Un poquitito más La idea abajo Así que por ahora No había estado grabando Tutoriales Sin embargo Voy a volver a grabarlos Y definitivamente Quiero compartirle Nuevos looks Con productos Mary Kay De hecho Productos que quizás No menciono tan a menudo El siguiente producto También es una sombra De la marca Mary Kay Y se llama Smoke Shimmer Eye Wand Este es en el color Golden Illusion Y se ve como un color morado Pero básicamente Ese es el empaque Es un color hermoso No sé si lo van a poder ver ahí Es como un color dorado Y es con una Y es con una sensación Refrescante No sé si se acuerdan Que le dije Que la Cheek Stay De Tarte Tiene como una sensación Refrescante Cuando te la aplicás Esto es lo mismo No le siento Ningún tipo de aroma Le estaba oliendo Porque la de Tarte Tiene como un aroma a limón Esto cuando no tengo tiempo Lo aplico en todo el párpado Y no se corre para nada Se ve muy bonito Y hace como que El look se vea Natural Pero a la misma vez Que sea algo especial En tus ojos Me encanta esta línea Si ustedes quieren ver Un video Con todos los productos Que tengo así como diferentes De diferentes colecciones De Mary Kay Ya tengo uno De Mary Kay at Play Si lo quieren ver Se los dejo en la cajita Información Pero si quieren ver Que otra clase de productos De edición limitada O de diferentes colecciones Tengo de Mary Kay Les invito a que me dejen Un comentario Y con mucho gusto Los voy a grabar Ahora si Lo que les quería comentar Es que el próximo miércoles Les voy a bajar un video De swatches Y mi colección De sombras Mary Kay Para aquellas de ustedes Que estén interesadas En de pronto Comprar alguna sombra De Mary Kay Tengan una idea De cómo se ven Los colores En un swatch Y de esa manera Les ayuda a decidirse Un poco mejor Cuáles son las que necesitan En su colección Así que ahora si Tengo dos productos más Y ya terminamos Creo que este video Se me va a hacer Súper largo Pero todos estos productos Tienen un lugar especial En mi corazón Y creo que vale la pena Compartir El siguiente Es uno De City Colors Y este es el HD Powder Lo compré en un set Que vino en Ross Si no me equivoco Venía una paleta De contorno Que estoy trabajando En hacerles una reseña De hecho solamente Tengo que sentarme Y grabarla Ya sé exactamente Lo que pienso Acerca de este producto De ese producto En particular Y este también Les voy a hacer una reseña Es muy comparable A otro que me gusta Mucho de Tarte Y de hecho La sensación es inclusive Un poco mejor La de este polvo Que la de Tarte Se los súper recomiendo Si están buscando Una manera económica De pronto De probar Algunos de estos polvos Translúcidos Sin ser el de Elf Que por lo menos A mí no me gusta tanto Porque siento que me deja Un poco blanca la cara Esta es una buena opción Se los súper recomiendo Y fue el único polvo Que realmente sentía La necesidad De retocar en las mañanas O de aplicármelo En las mañanas Mejor dicho Para que me dure Por más tiempo Y no se note para nada Como una apariencia Cartonada Ya que eso No es algo que me gusta Para esta época del año Finalmente Tengo una máscara De pestañas Esta es la Tightline De It Cosmetics Fue la que me vino En el haul Que les bajé De It Cosmetics Que gané En un sorteo Esta es una De esas máscaras De pestañas Con una varita Súper súper pequeña Que espero que puedan Alcanzar a ver ahí Y la comparé Con la que tengo De Clinique Y las sigo comparando Realmente Para ver cuál es La que vale la pena Yo la de Clinique La he comprado Una y otra vez Y básicamente La utilizo únicamente Para las pestañas Inferiores Si tenés alergias Realmente La máscara de pestañas Que te pongas A las pestañas Inferiores Va a ser una diferencia Absoluta Entonces siento que quizás En la máscara de pestañas Para las pestañas Inferiores Prefiero invertir Un poquitito más De dinero Y comprar algo Que no se corra Que no se mueva Y que sea lo suficientemente Pequeña Como para no mancharme La zona debajo Del área de los ojos Ya que este es uno De los últimos pasos Que hago en el maquillaje De las mañanas Esos fueron todos Mis favoritos Para el mes de julio Creo que todos Estos productos No sé si lo he mencionado Todavíamente Estoy segura que lo he mencionado Pero mis favoritos Del mes Son esos productos Que realmente les recomiendo Que compren Es decir Si se da la posibilidad De que se crucen Con alguno de estos productos Cualquiera de ellos Les recomendaría Que los probaran Me encanta Hacer mis favoritos Semanales Porque ahí les puedo mostrar Lo que funcionó De mi canasta Semanal de maquillaje Y también Darle algunas recomendaciones De productos Que deberían de probar Sin embargo Creo que Mis favoritos Del mes Es el video Que me da La posibilidad De compartir Con ustedes Productos Que me encantan tanto Que creo que Todas ustedes Deben de tener En su colección Así que Si tienen dudas O quieren saber Una lista De los productos Que hice en este video Chequen en la cajita De información Donde va a estar La lista De esos productos Con todos los links Y con toda la información Que ustedes necesitan Así que ahora sí Me despido Si sos nuevo al canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Todos los nuevos videos También te voy a dejar La cajita de información Todos los links A mis redes sociales Para que podamos Seguir en contacto Gracias Y nos vemos A la próxima Mua Mua